Pedro Sula, pero se viene el partido del domingo a las 3 de la tarde en el Estadio San Jorge. Buenas tardes, Alexi. Buenas tardes, amigos. Muchas gracias por tomarnos en cuenta en su distinguido programa. Muy escuchado y muy visto, por cierto. De muy buena calidad. Pues mire, ya estamos... Nos hemos reunido del lunes para acá dos veces con los compañeros directivos. Hemos estado en los entrenos del equipo. Ayer el amigo de Finca Nicole nos recibió ahí en las piscinas para que hicieran un trabajo de recuperación. Los muchachos, Lisa, ha hecho todo lo posible por recuperarlos porque ha sido una seguidía de partidos bien difícil. Y pues nuestros atletas no están acostumbrados a ese ritmo de juego. Pero gracias a Dios están recuperados. Y estamos esperando el momento para recibir a la Juventus y tratar de hacer el mejor trabajo posible. Ahora, Prezi, por momentos se miraron a palitos en San Pedro Sula. Este Pantera lo complicó. La verdad es que no esperábamos una segunda situación de esa nosotros. La verdad es que tenemos un buen equipo para competir. Jamás hemos menospreciado a nadie. Pero bueno, allí sinceramente se jugaron otras situaciones que se levanten de las manos a uno como dirigente. Nosotros acá en Unlechito le tratamos a ellos de la mejor manera posible, con todo respeto. Le recibimos bien. Y allá pues se dio de todo la afición tratando a los hipotes y los mismos jugadores de ellos. De indios con mensajes, con gritos racistas en contra de castigo. Nuestro central, un medio de comunicación que creo que se llama Todo Deporte, que no estoy seguro. Que nosotros pensamos que era un medio de más prestigio, de mejor nivel, de más cultura. Pero hoy públicamente aquí, lo digo públicamente, son unos chavacanes poniéndole apodos a los jugadores de los Cotes. Al portero le decían bululo. En fin, ahí en público una situación. Mire, miren amigos, sinceramente es una muy mala experiencia la que nosotros tenemos. ¿Usted pudo darle elogios al equipo Panteras en su entrevista? Yo le escuché cuando dijo que disciplinariamente en Unlechito este equipo era uno de los mejores que había enfrentado. Así mismo, o sea, nosotros tratamos siempre de que no se le sentía mal, que al final no fueran a padecer o a pensar que a Unlechito se les trata mal. Por el contrario, a ningún equipo que ha venido a Unlechito nosotros le hemos tratado con diferencia, por el contrario. Todo el espacio, que entren al estadio, que hagan su reconocimiento de crashe, que nadie los moleste, que entren correctamente, que la policía les proteja por cualquier situación. Fíjense que en el caso de Fichas y de Panteras, estimado amigo, salieron en medio desde la sesión de nosotros. ¿Qué le indica eso? Que hay una situación de respeto, pues, y más aún sabiendo que uno de sus máximos dirigentes es Harvey Ellis, y que es un atleta nacional, al que todos le tenemos consideración. Pero lastimosamente allá pasó de todo, el árbitro comenzó pitando bien, nosotros hicimos un gol, a los 25 minutos un jugador de ellos le dio un cabezazo en la trompa, le rajó la trompa. Hicieron un parón, y en ese parón, estimado amigo, no sé qué lavado de cerebro le habrían hecho a este caballero, pero regresó brazo en contra nuestra. A María, Falta, Roja, y de todo. Y de ahí el equipo nuestro, lastimosamente, no tuvo la mentalidad y la fortaleza para poder controlar el partido, y bueno, ya fue a puro ímpeto, y por la gracia de Dios que nos permitió estar vivos, y si Dios así lo quiso, y si Dios hasta aquí no nos ha traído, vamos a seguir dando lata, vamos a seguir luchando, vamos a seguir haciéndonos respetar en nuestra cancha, y vamos a intentar ir a ganar a la cancha que nos toque hasta donde Dios quiera que nosotros lleguemos. ¿Cómo está, señor Alexis Cano? Le habla Denis Ortiz. Mucho, mucho. La verdad, felicitaciones, gran trabajo que se ha hecho hasta ahora, como usted lo dijo, lo importante aquí es que siguen vivos. La cosa pasa más, entonces, mi pregunta va basada en cuanto a lo que usted ha expresado. Psicológicamente, esto le ha pegado al jugador del equipo de Locote. Y lo que usted, lo que vimos nosotros en San Pedro es que, cuando expulsan a Omar Gómez, el equipo ya su postura es diferente, y cuando comenzó a ver que era árbitro en cada acción, era en contra, entonces, lógicamente, que el jugador nuestro entre en una situación de no meter pie, de no hacer ese plus, ese esfuerzo extra por marcar, porque tenía temor que lo bueno, si al final ustedes vieron que para que el otro todo el duro tiempo, lo jugamos con nueve hombres, y prácticamente a puro intento, pues, porque, por si Dios es el bueno, llegamos a los penales, y mire que en los penales tuvimos ese equipo. Sí, claro. Tres veces lo tuvimos y lastimosamente, la misma situación del casancio físico y mental no permitió que los dipotes hicieran sus mejores lanzamientos, pero bueno, ya eso para nosotros es pasado, es una muy mala experiencia, en conclusión, por ahí apareció un artículo que nos daba la potestad a nosotros, el artículo 19, de poder mandar una denuncia a la General del Norte, y porque ese artículo dice, Ortiz y Chamaco, que en un partido de fútbol, cuando un jugador, uno o más jugadores, dice, efectualmente, agreben a un árbitro, el árbitro tiene el deber, el deber de suspender el partido, y automáticamente el equipo contrario gana por diferencia de dos goles. Sí, claro. Pero al final nosotros no hicimos nada, porque no somos gente a mal corazón, no, no, si hubiésemos hecho eso, nosotros hubiésemos pasado con seis puntos, y más cinco, prácticamente como primero, y este equipo de Pantera hubiese quedado eliminado, el que entraba era otro equipo. Correcto. Pero al final era por puro ego, por hacer daño, y nosotros no le queremos hacer daño a nadie. Sí. Nosotros lo único que pedimos es que cuando juguemos, que el árbitro no nos ayude, si nosotros no nos vamos a ayudar, nosotros vamos a hacernos nuestro esfuerzo, pero que tampoco nos maltraten y nos hagan porras como nos hicieron en San Pedro. Sí, son las cosas, señor Carlos, que en Honduras, esas son las cosas que nosotros también hemos venido denunciando, que de esta manera es como se dan estos tipos de resultados. Ustedes han ganado sus partidos en casa con amplios marcadores y han visitado Progreso y han visitado San Pedro Sula. Al parecer en estas dos canchas no han terminado muy bien por estos aspectos que usted ha mencionado. Ahora, la pregunta es aquí, con lo que usted habla de esa denuncia, cuando es agresión, porque esa es una agresión directamente al árbitro, sí tenía el árbitro todo el derecho de suspender ese partido. Le reventaron la boca, amigo, es que yo lo tengo de frente, le he reventado, hablaba sangrando de la boca, como dicen en el pico, en el pico le dieron, pues, y ese muchacho se salió, y de ahí estuvimos nosotros esperando que ese, la verdad que en ese momento nosotros no conocíamos desde el artículo. La sorpresa, la sorpresa es que el señor, este muchacho, se hizo acompañar de dos niñas, que sinceramente, esa es otra cosa que hay que decir, o sea, nosotros no somos, entendemos que hay una equidad de género y que hay que darle espacio a las mujeres, de hecho, Honduras tiene dos excelentes árbitros, que ha pintado inclusive en mundiales. Sí, sí, la señora Pastrana y Perelló. Exactamente, Gordín, pero imagina, ¿cómo va a ir usted a nombrar dos niñas en un partido? Sí, es increíble. Está bravo, que no se puede, entonces, al final este muchacho se hace acompañar de estas dos niñas, mire, fíjese que cuando él preguntaba algo, quién le contestaba, era el cuarto árbitro, el cuarto árbitro lo fijó todo el partido, porque nosotros lo escuchábamos, es expulsarlo, saca la marida, repetirte el penal, mire, una situación para ese muchacho, bueno, cuando regresó del parón, ya vino con otra mentalidad, no sé qué le dijeron o qué pasó, porque yo no puedo juzgar, pero una actitud totalmente en contra nuestra. Correcto, señor. Es lamentable la situación, estamos en Honduras, y la verdad, pues, ojalá que estas cosas ya puedan terminar, no es posible que el buen trabajo que haga un equipo se venga a ver perjudicado por extras cosas que se dan dentro del terreno de juego. Háblemos del partido que se viene, Juventus, ¿qué le parece como rival? Pues mire, tengo entendido que en la edición pasada llegaron hasta semifinales, perdieron la interregionales, pero ellos son los actuales campeones de la regional. De la regional, son los actuales campeones. Sí, entonces, eso significa que es un equipo de respeto, pues, ya hemos visto videos del equipo, nosotros tenemos, hay un jugador nuestro, que vive en Robatán, y más o menos ya, hemos visto los videos de los últimos partidos, ya sabemos cómo se para, qué jugadores son más rápidos, que ya los jugadores están más o menos contemplando las posibilidades de saber cómo afrontarlo, la actitud nuestra es la misma, nosotros somos un equipo intenso, somos un equipo que siempre juega ofensivo, y vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo siempre, porque uno en el camino no puede cambiar lo que siempre le ha funcionado, y este equipo de T-Fichas y Pantera nos han doblegado, eso no legalmente, sino con triquiñueles y con picardías, y así es difícil, pero seguimos, seguimos, yo les he dicho a los diputados, ahí mismo nos reunimos con ellos y les hemos dicho, mire, señores, ustedes, que esto les sirva más bien y que les toque el ego, y a Juventus hay que afrontarlo como tiene que ser, ni verle por debajo, desde el hombro, ni por encima desde el hombro, los equipos que llegan a estas instancias, según yo, Chamaco y Ortiz, prácticamente tienen el mismo nivel, y el que logra el objetivo es el que haga las cosas mejor, el que se concentre más, el que le ponga más huevos, y el que intente hacer lo mejor. Correcto, creo que estamos de acuerdo con ustedes, aquí no es que aquel sea mejor, que este sea el peor, aquí han llegado los mejores, y ahora, pues, en estas instancias, el que haga mejor las cosas es el que va a pasar. Su equipo, al 100%, ¿está recuperado, señor Cano? Lo que están habilitados para jugar, sí, sí, Ortiz. Lastimosamente, en esa situación que se dio, pues allá, miren, nos impulsaron a la distente, y expulsaron a Alexander, que es el central titular desde nosotros, que es una baja sensible para nosotros, porque es un equipazo, es un hombre que en cada partido se para bien, es un hombre muy responsable con el equipo, y expulsaron también al delantero desde nosotros, Omar Gómez, entonces vamos con dos bajas sensible, pero igual, el equipo tiene con qué responderlo, con los compañeros que están en la banca esperando una oportunidad, tiene mucha calidad, y no nos quita el sueño eso, sabemos que el que va a entrar, vendrá con todo, y tenemos plena confianza en ellos, y en que Dios está de nuestro lado, porque si permitió que, con todas las cosas que nos han pasado, seguir con vida, grandes cosas hay para este equipo. Cano, en la parte económica, sabemos que se ganta bastante, ¿viajaron un día antes a San Pedro Sula? Sí, hicimos un esfuerzo ahí, Ortiz, nos quedamos en un hotel en progreso, para que nos quedara más cerca, pensando siempre en el bienestar del equipo, porque cuando fuimos a progreso, nosotros sentimos que eso nos afectó, nos fuimos el mismo día, y los hipóteses se habían cansado, si hay verdad que las carreteras nuestras no son las mejores, y bueno, eso es un bien descartado, siento yo que el rendimiento del equipo, fue mejor contra Pantera, si ese equipo a los 30 minutos del primer tiempo, no haya bachasero, no haya por entrar, lastimosamente el pago, y la expulsión cambió todo, pero bueno, eso ya es historia, vamos a seguir haciendo el mejor esfuerzo, de igual manera estamos planificando, ahora nos reunimos a las 11 de la mañana, con los compañeros, hacemos un esfuerzo por hacerlos ahora, chamaco y Ortiz, porque, hay un directivo que vive en España, y hacerlo más muy tarde, el otro tiene que desvelar, entonces ya nos reunimos, ya estamos contemplando la posibilidad de hacer lo mismo, de irnos de un día antes, estamos tocando puertas, tocando corazones de gente que nos, que nos ha agradecido apoyo, y ojalá y pudiéramos llevar el equipo desde un día antes, del próximo domingo, ahorita la prioridad, es este domingo, es el partido nuestro, es el que más nos interesa, es ganar o ganar, y ya tenemos prácticamente ya, ya todo, organizado, para recibir a Juventus, con todos los honores, para que se sientan bien, para tratarlo con respeto, porque nosotros si tratamos a gente con respeto, y que en la cancha, gana el mejor, correcto, le agradezco Cano, por habernos atendido la llamada, y nos alegra muchísimo, porque sabemos que, el sector de Oganchito, le está costando, lograr meter un equipo, a la segunda división, de esta forma, como lo están haciendo ustedes, el Social Sol, ha estado en la, está en la segunda división, pero gracias a una franquicia, que fue comprada, por ahí el Cabanas, el Gobernación Unión, pero parece que, el equipo de Locote, pues va por ese camino, ojalá se les diera, me gustaría, ver a Locote, en segunda división, pues mire, yo les digo siempre, a los hipotes, cuando platico con ellos, miren, hasta donde nosotros, vamos a llegar, ya está escrito, ustedes hagan, sus mejores esfuerzos, ya tiene escrito, hasta donde vamos a llegar, hasta el momento, hemos pasado, vamos por la séptima llave, ya es, ya hicimos historia, ya no tenemos nada que perder, es que adelante, lo que hay que hacer, es divertirse, hacer lo que siempre han hecho, mire, son equipos muy responsables, hoy entrenaron, ayer entrenaron, el lunes que iban a entrenar, y Misa les dijo, que descansaran, porque venían desvelados, tienen unas ganas, de jugar bárbaras, les tocaron el ego, están encachimbados, quieren jugar, quieren ganar, bueno, eso es lo bueno, le agradezco Alexi, gracias, buenas noches, muy amables, vamos a tratar nosotros, de estar por los ganchitos, si Dios te lo, vamos a tratar, de estar ahí con ellos, el próximo domingo, serán bien, serán bien recibidos, háganme saber, para atenderles acá, por favor, acá, con toda humildad, pero con mucho amor, vamos a tratar, de hacer un esfuerzo, bueno, gracias, pero sí, por ahí está, la verdad que, es impresionante, bien explicado, Oval, es increíble, todavía, como se manejan las situaciones, y si es cierto, lo que él dijo, esa es la realidad, del fútbol hondureño, si, pero tratan a la gente, que va a estos lados, los dirigentes, de los equipos, deben de poner un alto, si, deben de poner un alto, deben de poner un alto, es un desastre, es que la regional, la regional, ya lleva en mente, quien es el equipo, que se va a proclamar campeón, pero como lo dijo el presidente Cano, no es que nosotros, tampoco tengamos nada, a favor de Locote, pero Locote, se ha portado a la altura, en la cancha, y también fuera de la cancha, con los rivales, es que mira, ha ganado los partidos, con Solvenzo, en su cancha, pero allá malmente, lo que pasa, y ya me ha tocado, a mí estar en este tipo, de rodeo, Pantera ya va con comunicado, ya disculpándose, por todo lo que pasa, pero ya está cuadricado, pero ya está cuadricado, correcto, de que sirve eso, ya está cuadricado, porque me imagino que Alvereni, también ya le dijo, no, como es posible que va a comportar, de esa manera, bueno, vamos ahí,